Chica, 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 chica... Bueno pues, muchas gracias. Este día lluvioso, yo sabía que me iba a impedir que tuviéramos este aforo para escuchar y ver a Carlos Fuentes, una de nuestras mayores voces de este territorio de La Mancha, en Manhattan. Ha sido un honor para este centro que venga Carlos Fuentes, al que queremos y seguimos desde hace tanto tiempo, y que ahora además tiene una novedad que es una mirada singular y lúcida, como son todas las suyas, a la gran novela americana. Está lleno de hallazgos, su último libro, como está toda su obra. Y uno recuerda yo, perdónenme, no voy a hablar mucho, que quiero escuchar a Carlos, pero soy de Alcalá, como otro que se llamaba Miguel. Y cuando era jovencito, hacíamos picardías en la pila bautismal de Cervantes, que era una iglesia de Santa María, estaba medio abandonada por consecuencia de la guerra civil, yo nací hasta que después no había abandonado mucho tiempo, mucho tiempo, y nos colábamos en la pila bautismal de Cervantes, los jóvenes hacíamos picardías. En el mismo sitio, por esas calles donde había estudiado Quevedo, donde había pasado parte del barroco y antes del renacimiento español, de una ciudad histórica llena de vida estudiantil, donde había pasado también la picaresca, y había pasado con su riqueza el idioma este que aquel soldado escribió así de excelentemente. Bueno, pues, de eso y de muchas cosas más va el libro de Carlos Fuentes. Yo le había titulado a esta charla Carlos Fuentes o la falta de ignorancia. Y eso lo digo recordando a un mexicano que se llama Cantinflas, que inicia Carlos Fuentes el libro, haciendo esa memoria, ese recuerdo a Cantinflas y la falta de ignorancia, y que parecía lo que decía Ortega, que qué cultos son estos analfabetos. Con esa primera reflexión de la cultura y lo analfabeto, o la falta de ignorancia, Carlos, inicias este perículo, este camino, por la lengua en la que escribimos y hablamos. Y si quieres empezamos por aquí. Yo digo, en este libro un notable moralista mexicano, Mario Mariano Cantinflas, y digo, en cierto, lo sé un señor con el escupido, pero oiga, miren, ¿qué falta de ignorancia? Que nos sitúa ya en el territorio nuestro, ¿verdad? Exactamente, en el territorio, en el nuevo territorio de Bartolomé de las Casas y Bernal de Díaz del Castillo, ese de Medina, que quizá fue el primer aficionador en nuestra lengua, en el mismo de San Juan Enés de la Cruz, o de Rulfo, o de Borges, o de Carpentier, o de Cortázar, o de Rubén Darío, o de Lorca, o de Vargas Llosa, o de Muñoz Molina, el que hace, como tú dices, es que un guaraní se entienda como un maya, y que un vizcaíno pueda dialogar con uno de los latinos, ¿no? De esta América, que refirió esa lengua, refirió otras cosas muy malas, pero refirió esa lengua, que nos une y nos hace posible comunicarnos siendo felizmente diferentes, ¿no? Sí, es lo que más nos une, habidas las diferencias que existen de tipo político, económico, hay algo que nos une, que es la lengua castellana, y lo que va con la lengua castellana, que es una cultura ininterrumpida. Los que tenemos una cultura prehispánica, como los mexicanos, que tenemos varias culturas indígenas, la aceleramos, pero también compartimos con el resto del continente, y habla española, esta lengua. Es muy curioso que, a pesar de las diferencias que puede haber entre tú, has mencionado un guaraní y un maya, finalmente no se pueden entender entre sí, ni en guaraní ni en maya, sino que tienen que apelar al castellano, que es nuestra lengua común, y una lengua muy enriquecida por los vocablos que cada país le ha dado. En México tiene muchísimos vocablos. Basta ver, Víctor García de la Concha fue un gran director de la Academia Española de la Lengua, entre otras cosas, porque admitió, sin decir que eran mexicanos, argentinismos, vocablos con los que vamos enriqueciendo la lengua. Si se excluye lo que estamos diciendo en los países de América Latina, el diccionario se achica considerablemente, el diccionario se agranda en virtud de la invención popular de lenguajes que hay desde México hasta la Argentina y Chile. Entonces, yo estoy tratando de darle vigor a esos lenguajes que son el intermediario entre las lenguas aborígenes que ya nos entienden entre sí y el castellano en que nos entendemos, pero al que le añadimos constantemente vocablos de nuestra cosecha, vocablos totalmente novedosos. Silvio a veces se estaciona en México y oye unas cosas extraordinarias, pero no me cuenta, que es la manera como hablan los choferes y acomodadores de coches en México. Todo va cambiando. Yo recuerdo cuando yo era niño, parecía bueno y malo en México, y se decía Chicho y Gacho. Ahora, Chicho se fue en el vocabulario, Gacho persistió. Es muy conocido como la lengua, se va seleccionando a sí misma, va filtrando cosas. Si uno lee hoy el periquillo Tarmiento de Fernández de Lizardi en un diccionario, no lo entiende. Son todos los mexicanismos de 1815, que es interesante verlos y ver a pie de página qué quiere decir Fernández de Lizardi. Pero la obra mantiene un vuelo independientemente de eso, desde luego. No, pero lo que quiero decir es que el habla popular está en mutación constante, está en metamorfosis constante. Y eso es lo que la hace tan extraordinaria y atractiva. El tango, por ejemplo, es un gran receptor del habla popular corteña de Buenos Aires. Y permanece ese nuevo gracias al tango. No por otro motivo, los argentinos ya no hablan así, pero el tango sigue hablando así. Entonces hay estas relaciones contradictorias a veces, pero en el que se va a dar a cabo, entre el habla de todos los días, cómo se transforma esa habla, cómo recogemos el pasado y cómo lo metemos en un diccionario al cabo. Entra o no entra el diccionario. No sé, pero vivimos una lengua libre. Esto es importante, la segunda lengua del occidente, después del inglés, el francés ha quedado desplazado. Yo recuerdo la época en que hablar francés era parte de la cultura de una persona. Bueno, en la guerra de la paz hay diálogos en francés. Mi padre estudió derecho en francés. El lector Chávez, gran cardiólogo, estudió medicina en francés. Se ha visto los libros. En un momento en que el francés desaparece, se va al bimbo. Mi generación de la escuela de derecho todavía habla francés. La generación nueva, nada. Mi inglés, mi castellano. El francés desapareció. Y es, en cierto modo, una pena. Porque el francés trae una cultura coincida. En los franceses les duele mucho que su lengua ya no se ha venido más a hablar después de los días del mundo. Pero así serán las cosas. Hay que celebrar, en cambio, que el español haya sentido a ser la segunda lengua del occidente. Gracias. Gracias. Gracias.